Nosotros éramos una familia media normal, con seis hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal, con economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar, y entonces mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hace siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono, pues a lo que necesitaba era el castillo. ¡Abuelito! Este es mi padre, y es a mi madre, pensar que mi padre está aquí. Pero se nos van acumulando los muertos, mamá. Es verdad, bueno, y lo de las vértebras, es que me da miedo. Yo siempre cuando venía a los estrenos, cuando yo estrenaba como una película de actor, venía a los estrenos y siempre hacía un corrillo con los actores. Y me decían, ¡qué divertida es tu madre! ¡Qué divertida es! Y yo no tenía mucha conciencia. Es lo que pasa muchas veces, que tienes algo cerca y como creador o como director buscas cosas alejadas, y cuando en realidad lo tienes más cerca de lo que creías, ¿no? La historia que tenías que contar, ¿no? No sé quién era el que decía eso de habla de tu pueblo, de tu barrio y hablarás del mundo, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, siempre he sentido que no solo mi madre, sino que la familia al completo era una familia peculiar y muy original, ¿no? Y muy creativa, sobre todo. Y bueno, luego ha sido después, cuando he empezado a grabar, cuando me he dado cuenta de que es que había mucha verdad en la manera en la que narraba, contaba, era algo que decías, era especialmente llamativo, ¿no? Que fuera tan divertida. Y bueno, al final ha quedado una comedia, que es lo que he buscado, claro. Es que me escucha él. Me voy. No, no te vayas. Me voy para que pueda hablar. No, pues a mí no me gusta mucho, no. No me gusto. No me parece que soy graciosa, no me parece... No sé, al final, como tanto le gusta a la gente en todos los países y en todas partes, pues digo, pues tendrá algo de gracia, algo interesante, ¿no? Bueno, más que nada, creo que es la naturalidad, que yo no estoy preparada, no he leído un guión, no digo lo que espontáneamente me surge en ese momento. Porque luego en otro momento me surge otra cosa y digo algo distinto completamente. O sea, todo esto un poco disparatado, un poco... Hablo de temas profundos, que lo siento, que lo siento, profundos en un momento que parece disparatado. Pero no sé cómo me gustaría verme, no lo sé. No termina de convencerte, ¿no? No termina de convencerme del todo. Me convence lo que gusta al público, lo que me decís, cada vez que me decís, enhorabuena, qué bonita. Yo digo, Dios mío, ¿qué habrán visto? Yo creo que lo que ven es una parte generosa en el sentido de que, aparte de que la película pueda gustarle más porque es más divertida o menos, la historia te interese más o menos, que en general gusta mucho. Creo que hay algo de tu manera de expresarte y de estar presente que no se suele ver, que es muy raro de ver en una película, porque tiene mucha verdad y mucha naturalidad. Entonces, y yo diría que va más allá de naturalidad y de verdad. Es como que pudieras ver su línea de pensamiento más profunda. Está expuesta de una manera muy auténtica y eso es raro de ver. Las normas de la academia no lo permiten, pero ¿a ti te gustaría? Me gustaría por ti, pero por mí no, porque yo te he hecho una facha. Y allí la gente va fenomenal, con unos trajes y unas cosas, ¿de dónde voy yo? Pero bueno, por él me encantaría que le dieran boya, me encantaría, me encantaría. ¿Sería para ti el boya? No, 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 yo lo quiero es para ti, si yo me voy a morir en cuatro días. Para ti tu boya, para siempre, que tú has hecho que salga de mí todas esas cosas. Porque tampoco sabía yo que yo podía expresarme de esa manera. Si no hubiera sido porque tú me hubieras hecho preguntas y cosas, pues yo no lo hubiera sabido. ¿Tú crees que todo esto te va a hacer más feliz o al final te va...? Yo estoy dando la verdad. Pero ¿tú crees que al final de tu vida a lo mejor esto te va a hacer una carga y vas a acabar? No, no cargan, no, al contrario. Te vas a acabar. Y gracias porque quizá mi forma de expresarme, mi naturalidad, os ha llegado a vosotros. Y eso, pero no... Hombre, termino la vida ya porque ya la voy a terminar pronto, pues feliz completamente. Bueno, feliz por mis hijos, que los tengo todos a mi lado, que todo me ayuda, por mi marido, porque Gustavo triunfe. Eso sí me da la felicidad. Yo las enterré. ¿Ah, sí? Sí. Pues no me he enterado. Las enterré y luego las desenterré. Ah. Porque... Bueno, porque hubo una parte de la familia que no estaba de acuerdo con que se las enterrara. Y entonces lo grabé, pero luego las desenterré también. Menos mal que no nos pillaron desenterrándolas, porque... O enterrándolas. Porque imagínate que te ve ahí en un campo, una guardia civil, o... ¿Qué hace usted aquí? No, estoy enterrando esto. ¿Qué lleva ahí? Y tal. Y enseñas un hueso humano. Pues... Hubieras tenido un problema, vamos. Por lo menos tienen que ver de quién es ese hueso. Uno puede ir enterrando por ahí trozos de cadáveres. Entonces, lo sigue teniendo en su casa, en el armario este, en la... Está allí, entre las cajas. Es la vértebra que se va pasando de generación en generación. Entonces ahora la heredaremos nosotros y luego nuestros... Dos nietos. O no sé qué haremos. ¿Tú ves posible una segunda parte de la película? Hombre, si te das prisa, sí. Pero si te das 14 años, desde luego no lo hacemos. No. No da tiempo. Porque yo ya tendría 100 años, o yo qué sé cuántos tendría. Si quieres empezamos ya el lunes. Los lunes, los jueves empezamos. No. Hay un material enorme. Si cabe, te digo, para mí, mucho más divertido que la película. Tremendo. Hay un material tremendo. Sí. De cosas graciosas que han surgido en nuestras vidas. Y que me parecen... Lo que pasa es que esto toca puntos. La guerra. ¿Entiendes? La posguerra. La política. La religión. Tocas temas interesantes para el ser humano. Porque, claro, estamos viviendo en una época donde hay un sistema político. Donde tenemos gente que tiene dudas de fe. Cosas. O sea, que es interesante por eso. Por lo menos por lo que yo opino de mí. Que lo digo con toda sinceridad. Pero luego, sin embargo, las otras cosas que tenemos grabadas son muy divertidas. Muy divertidas. Se podría hacer una serie o una segunda parte. Se podría hacer. Se podría hacer. Tenemos que... Que pase un poco la tormenta esta de... De ver qué pasa con la película. Y luego ya más adelante veremos. Pero... Pero tenemos cosas muy interesantes que a mí me gustan más que esta. Pero bueno. Tú eres el director. Y tú eres el que... Quizás sea mejor así. Lo veremos. No. Nos ofrende una serie pero... Pero... No... No sabemos. Eh... Bueno. Es que dar detalles... Todavía hay que estructurarla y tiene que tener... Pero yo no quiero. Es que ya no quiere. Pero es un buen punto de partido que... Un buen punto de partida. No me gustan las series. No me gustan las series. Ya, pero esto sería una serie especial. No sé. Me parece que no especial porque va a ser especial. Pues como todas las series. Pues como la película que es especial. Una película está bien. Pero series hay cada semana. Vamos a ver a Julita. No, no, no. Que no me gustan, ¿sabes? No me gustan las series. ¿No? No me gustan las series. Conmigo no cuentes. Búscate a alguien. Tú eres más de cine, ¿no? Tú eres actriz de cine. Yo soy más de cine. Fíjate cómo es. Es actriz de cine. No quiere... No es actriz de televisión. Es que las... ¿Cómo se llaman? Qué diva. Las versiones estas que veo en la tele, que ven actualmente... Las que tú no veas... No me gustan. Entonces yo no creo que... Esto es una cosa muy buena que ella tiene, que me ha servido también. Que tiene mucho ojo para ver si algo es bueno o no. Entonces cuando yo ha ido haciendo montajes... Hemos hecho 74 versiones de montaje... De vez en cuando le enseñaba un montaje decía... No. Entonces hasta los últimos... Ya el último que decía... Ahora empieza a estar bien, ¿te acuerdas? Cuando lo viste en la sala de montaje que ya te empezaba a gustar. Bueno, si me hubieras dejado a mí cuando montaste la película... Algunas cosas les hubiera quitado y otras les hubiera puesto... Pero bueno... Tú eres el director. Las mataron. A mi abuela y a su sobrino. Las cubrieron de piedras al lado del río. Se quedaron, como recuerdo, con dos vértebras. Si contratas una fosa para entornar a un cementerio... ¿Cómo te quedas con huesos? Porque te apetece quedártelos. Es que no te quedas que lo normal que la gente tenga estas cosas. Que tenga vértebras de su abuela. Hay que enterrarlas. A ver si van a estar las vértebras con los santos. Todo parte del caos. Una familia numerosa con organización caótica. Eso no se ha visto nunca. Cuando me muera, antes de que me quemen, me pincháis con una aguja. No saques de viva. Yo siempre llevaba a uno así, colgando. Y ahora medio atea. Bueno, en realidad soy masona. Antonio, soy masona. Bueno, pues muy bien. Ya te he oído decir tantas cosas. Pero ¿cómo va a salir en una película que yo me compré un castillo porque había heredado? Porque yo era una familia normal y luego era súper rica. Pero ¿cómo vas a salir eso? Cualquiera que lo vea, que me conozca dirá. Pero bueno, es verdad. ¿Cómo es verdad? Pues es verdad. Pero no saben lo que ha ocurrido después. ¡Gracias por ver a la comunidad de